Hola amigos de San José de Gracia, Nayarit, México. ¿Qué creen? Estamos en esta tarde con el director de la banda ABC. Una banda que va a estar esta tarde haciendo su presentación aquí en el ruedo de San José de Gracia. ¿Estamos con quién? Santos Valendo. Así es, amigos Santos, director musical de la banda. Bueno, Santos, queremos saber ahorita de su banda. ¿Qué tal? ¿Cómo anda su banda? ¿Qué podemos hablar de ellos ahorita en cuanto a producciones musicales? Pues ahorita de momento estamos promocionando un... es el cuarto, quinto, como te dice ya, de la banda. Estamos promocionando... ¿Qué tema es el fuerte ahorita? ¿Sencillo? El sencillo, ya te la sabes. Ya te la sabes. Ah, ya está, para que vean amigos de internet, hay que buscar ya te la sabes. Ahí es el material de lo más novesito y calientito que nos está presentando la banda ABC. ¿Orienta de dónde, maestro? De Santa Cruz del Astillero, Jalisco. Ahí está. Bueno, maestro, por ahí, aprovechando, ¿qué hay ahorita de futuras presentaciones para la banda? Pues ahorita tenemos algunas salidas a Guanajuato, tenemos una salida a Guanajuato, en Guadalajara, tenemos algunas visitaciones también. Oh, buenísimo. Maestro, ¿y algún teléfono aprovechando? O correo electrónico, página de Facebook, o YouTube, algo que nos quiera usted informar. El teléfono es 01374-1744-3057. Ah, ¿lo están ya viendo amigos en pantalla y luego? Sí, tenemos, nos pueden buscar en Facebook, Twitter. También como banda ABC. Como banda ABC. Ah, buenísimo. Ya ven, ya ven, señoritas, ustedes que están viendo en estos momentos este video, ya saben, hay que mandar esa solicitud de amistad a nuestros amigos de la banda para que ustedes se enteren de qué es lo que andan haciendo, conozcan a sus integrantes y, claro, vean la trayectoria de esta gran banda. Así es. Bueno, pues Maestro Santos, este, un gusto estar con usted y algún mensaje final. No, pues gracias, que sigan apoyando a la banda, a todas las presentaciones y sobre todo, pues gracias a todos los fans de la banda ABC y que nos busquen en Facebook, en Internet. Ahí está. Sale, Maestro, pues muchísimas gracias y ahí esperamos un rato más grabar, va, y subir, cómo no, a Internet, este, la presentación de aquí en la Plaza de Toros de San José de Gracia, con motivo de las fiestas patronales San José 2012. Muchas gracias, Maestro. Gracias. Hola, pues muchachas, aquí estamos, vamos a presentarles a ustedes a los integrantes de la banda ABC, algunos, ¿eh?, porque otros ya andan muy apurados, pero sale, ¿con quién estamos esta tarde? Con José Luis, tercer trombón. Sale, algo por ahí que quieras. Le quiero nomás saludar a todos los que apoyan a la banda ABC. ¿Y por quiénes estamos aquí? Ángel Márquez, vocalista de la banda ABC, saluditos para toda la gente de Island del Río, a la gente que ve los videos de Prima Visión, aquí estamos para que nos apoyen y le echen ganas con la banda ABC, Maestro, como siempre. Dale, aquí estamos con el más galán de la banda, muchachas, es completamente soltero, así que la que se quiera apuntar ahorita les va a decir dónde lo pueden encontrar, adelante. Ahí en mi casa, ya estoy, no tengo de ahí. ¿Más fácil, da? Sí, más fácil. A ver, dale, ¿cómo te llamas? No, me llamo Cristian y soy el tamborado de la banda. Ah, si, alias el pollo, ¿va? Alias el pollo. Oye, de veras, oye, ¿cuándo sabes que eres, jovenazo? Tengo 15, 15 años. Ahí está, hoy muchachas lo están oyendo, oiga, jovenazo, ¿hay alguna página de Facebook para encontrarlo? Cristian Alejandro, Rosales Cruz, ahí me encuentro. Ándale, ya lo oyeron, ya saben, ese es el más, ahora sí que el más pollo de la banda, dale, gracias. ¿A quiénes estamos aquí? Manuel Rodríguez, segundo Clernete, Ronda ABC. Ahí está algo, ¿qué quieres agregar? Muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando. Yo soy el compa Lobo, toco percusiones y un saludo para toda la gente de Nayarit. Ándale, por ahí, algún, algún... Besos, besos, besos para todos. Ah, ¿alguna página dónde te encontramos? Este, delcampo, arroba 2011, en Facebook. Ahí está, ya lo oyeron, señorita, ya lo oyeron. Ya lo oyeron, ahí está. Eso, chiquillas. Ahora, ¿y con quiénes estamos aquí? Con Tony Galindo, toco las tarolas de la banda. Sale. Un saludo para todos. ¿Y dónde te podemos encontrar? En mi casa también. Ah, quema mucho el sol este muchachón. Dale, tarolero. Bueno, dale, gracias. Vamos con otro integrante de la banda ABC. Sale, ¿con quién tenemos el gusto? José Santos Pablo, junto a Romero. Ahí está. Con toco saxón, la banda ABC. Dale, ¿cuántos años? 22. ¿Y dónde te encuentras toda aquella señorita? ¿Eres casado, soltero, viudo, dejado lo que caiga? Ahí está. Ya lo oyeron. Sí, esto es lo que me hacía. Híjole. Ya, dale. Muchachos, ¿y dónde lo encontramos? Aparte de su casa, dijera uno de los de ustedes. En la calle. En la calle. Bueno, pues ya está. Dale, muchachos, ya lo oyeron. ¿Qué tal esta tarde? Manuel, uno de los vocalistas de la banda. Ah, qué bien sale. ¿Cuántos años? 28. Ah, ¿y dónde encontramos? Santa Cruz de Lastillero, Jalisco, ahí tiene su casa. ¿Alguna dirección electrónica? No tengo dirección electrónica, mamás en la banda, ahí me encuentran. Perfectísimo. Sale, gracias. La compa Fran, trompeta. Ahí está, es también parte de la banda ABC. Es buenísimo. ¿Algo en especial por ahí para todas las damas que te están mirando? Ah, pues, ya estamos echándole todas las ganas y tú. Que nos sigan, que nos busquen por YouTube, MySpace, Facebook, Dirección, Manda Santa Cruz, Facebook. La particular, Francesco Parra. Hola, qué tal, mi nombre es Vincent Rosales, integrante de la banda ABC, segundo clarinete. Ándale, ¿puedes algo en especial, algún mensaje? Pues, que nos sigan apoyando y que se disfruten nuestras tocadas, que ahí estamos por todos lados. Dale, ya sabes, no te pierdas, hay que buscar el tema de su nuevo sencillo, ya te la sabes, porque ellos son los señores de la banda ABC. ¡Sí!